...dista Ángel David Muñoz desde ayer. Pues sus familiares reportaron que este niño había desaparecido en las aguas del río Ulúa cuando se encontraba con su madre. Fue cuestión de minutos cuando ya no lo volvió a ver. Pues el cuerpo de bomberos, sus familiares, vecinos del lugar, incansablemente han estado buscando a este menor. Hoy en horas de la mañana, nuestro compañero Ángel David Muñoz le daba cobertura a esta noticia. Ángel David, lo tenemos. Estamos conectados con Ángel y es que lamentablemente han encontrado el cuerpo de este menor. Ángel, buenos días. Buenos días, buenos días. Así es, lamentable. Han encontrado ya el cuerpo, el cuerpecito sin vida de un niño de apenas 17 años de edad. Aquí se ahogó en las profundas aguas del río Ulúa. El cuerpo de bomberos, después de una búsqueda, una búsqueda incansable, han encontrado el cuerpo sin vida de este joven, este niño, perdón, este niño de 17 años que andaba con su señora madre en el río Ulúa, en el sector conocido como El Chapín. Su madre estaba lavando, pero se puso a hacer comida. Cuando ya la comida estaba, el niño le dijo, voy a lavarme las manos. Se fue a lavar las manos y se repaló y se cayó a la poza profunda. Su madre no podía nadar, no lo pudo sacar. Y desde esos momentos estaba en esta desesperación. Ella, sinceramente, está desesperada. No ha querido dar declaraciones. Incluso, oiga bien, ha estado en el río desde el día que se ahogó el niño. O sea que ha permanecido más de 24, casi 48 horas esta madre en el río. Felicitaciones al cuerpo de bomberos por esa eficiente labor. El niño Marvin Campos Mesa, de 7 años de edad. Acababa de cumplir los 7 años de edad. Este niño de El Chapín, así le llaman también el parrio donde él vivía, se ahogó lamentablemente en estas profundas aguas. A tener más precaución con los niños, porque es peligroso. El río Ulúa es sumamente peligroso, es profundo, es hondo y hay muchos hoyos donde cualquiera se puede ahogar. Esta es la información de último momento. Hemos dado seguimiento desde el inicio y hasta el final, lamentablemente, pues el desenlace es fatal. Con este informe, junto a Ronaldo Pineda, yo vuelvo a los estudios de Hable como habla la tradición digital. Les informó Ángel David Muñoz. Muchas gracias, Ángel David Muñoz. Y también tenemos que lamentar el deceso de un exjugador del Club Deportivo Real España allá en San Pedro Sula. Gracias, Ángel David Muñoz.